Muy buenas tardes, mi gente de YouTube, ¿cómo está? Mi gente de Panamá, la gente que me sigue Un poquito, pero de corazón Bueno, seguimos Hablando de Panamá, vi al Presidente Electo Electo Pero si se ponen a ver La cantidad de Votos que el señor Cortizo Tiene Con la cantidad de Votos que los otros candidatos Eh, sacaron El señor Cortizo No es el presidente de Panamá Y ahí está uno De los graves Errores que tiene Esto Panamá para la escogencia De De su presidente Acá en Estados Unidos Eh, hay dos partidos Mayoritarios Dice mayoritarios porque tiene Es tanto la población que hay Que son los dos partidos Que dominan Y que probablemente Un candidato independiente O otro partido Que se añada Duramente Puede ganar Las elecciones En otros países Esto se ha Puesto Dado que Muchos candidatos O muchas Empresas Esta gente que mueve los hilos Lo que hace es poner Un pocotón de candidatos Para que el candidato De él pueda ganar Ya dado Que los otros candidatos Eh, la gente vota Por esos candidatos Y se La gente se va Con ese candidato Con los candidatos Que ellos quieren Que la gente vote Por esos candidatos Y realmente El candidato Que ellos quieren Que gane Es el candidato Que postulan Y es el candidato Que realmente Gana Porque las otras personas Se van siguiendo A estos Como dice Donald Trump Estos fake candidatos Y Realmente Están perdiendo Su voto Porque no tienen Ningún chance De ganar Esto Se elimina Y pasa Con la segunda vuelta Porque a mi parecer Siendo yo Un civilista O una persona Que conoce O que tiene Razocinio Para mí Realmente El señor Cortizo No es presidente De Panamá Dado De que la gran mayoría De votantes No votaron Por él Si tú Pones a sumar Los votos De Lombana Los votos De La señora Esta Matilde La Del señor Del sindicato Todas estas personas Si tú Sumas Todos estos Todas estas Todos estos Votos Que no votaron Por el PRD Realmente El señor Cortizo No es presidente De Panamá Es presidente De Panamá Por una tecnología Donde dice Que el mayor votado Es Va a ser El presidente Pero Realmente El más votado No es él Porque todos los votos Se han ido con otros Ejemplo Aquí en Estados Unidos Cuando las primarias Me acuerdo Y siempre Nunca se me va a olvidar Esto Tenemos a Donald Trump De De presidente Porque El gandísmo De varios Postulados A la presidencia Republicana Y me duele Porque estos postulados Eran latinos No se pusieron De acuerdo Que con tres Se hubieran agrupado Los votos De estas tres personas En las elecciones primarias Del partido republicano Le hubieran dado El pase Expedito A Dígase a Rubio Dígase a Cruz O dígase a lo que Ellos quisieran Si ellos se hubieran unido Donald Trump No hubiera sido presidente Pero por la gandíez Tenemos a Donald Trump De presidente Y en Panamá Como no hay la segunda vuelta Por la gandíez De muchos Tenemos ahora mismo A Cortizo De presidente Para mí El señor Cortizo No es presidente De Panamá Porque la gran mayoría De los panameños No votó Por él Así que Él no es presidente Para mí He dicho No No